¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, gracias por sintonizarnos, hoy mando, mando 23 y que les cuento, tengo desde el otro lado, desde el charco, en Colorado para ser exactos, una triatleta una mujer ejemplar, bueno, una mujer dedicada al deporte, que ya nos contará toda su trayectoria todo lo que ha vivido, todo lo que ha experimentado, anteriormente también participó en cursos de belleza por lo que hice mi tarea, no vayan a pensar mal, pero lo hice, hice mi tarea, hay que hacer esta labor y saludo con muchísimo gusto a Palmira, Palmira Álvarez, ¿cómo estás? Gracias por tomar la llamada Bueno, yo no lo dije, yo no quería decir o tocar, no quería tocar sensibilidades, pero bueno, vamos a dejarlo aunque el muro, el muro nos divide por tan cerca y tan lejos estamos, pero gracias Gracias, gracias por tomar la llamada, a ver, entramos en materia directamente, te retiras de la belleza, bueno, eres bella, o la mujer siempre es bella, pero ¿cómo se da toda esa trayectoria o ese inicio con el deporte? ¿Qué recuerdas de esa primera vez? Ese contacto inicial Sobre aquella, yo soy de Gamochen y, pues, en septiembre había mucha facultad, digamos, para la parte deportiva, ¿no? y en el virtual y se escuchaban estas deportivas, ¿no? Entonces, bueno, aparte de que tenía bastante y el deporte como tal, es un deporte joven, pero pues yo no estaba en nada relacionado al deporte, entonces yo me dediqué a estudiar mi carrera, yo soy ingeniero de implementación electrónica, y entonces yo tenía que tener un poquito de fuerza, y a la universidad, para prepararnos para su bella y eso por todo. Oye. Yo tenía que tener un deporte, y posteriormente ya había un día trabajando y todavía trabajando con ingeniera, un amigo que estaba acercando, y yo así como empecé, en un centro indoor, en un poquito de aire con ella, y me gustó, y todo, así como, digamos, que ya decía, a practicarlo como joven, además de mi trabajo, como ingeniera, trabajaba un técnico, y bueno, ya había dejado atrás de la casa de la revista, que ya me hizo como joven, pero bueno, fue como también la motivación para que yo me hiciera en la misma forma, digamos, ¿no?, que estaba todo como la escena cercanita que tuve en realidad con el deporte, pues como ya, como tal, ¿no? Claro, y eso es como lo que estás comentando, o sea, creo que fueron etapas y fueron ciclos que fuiste cerrando, y que al final creo que no te quedaste con las ganas de hacerlo, ¿no?, que eso es lo que generalmente nos sucede a cualquier humano, cualquier mortal, que dices, bueno, es que tal vez no hubiera hecho esto, bueno, ¿y por qué no hacerlo?, ¿por qué no buscar el cómo sí?, el cómo buscar esa manera, ese objetivo, cumplirlo, y si no, en su defecto, y si no, no se logra el resultado, bueno, pues no quedarse con el no, sino el compartir cómo fue tu experiencia, creo que eso es también muy importante, y coincido con lo que estás comentando, pero ahora bien, con lo que vives en otro país, en otra cultura, yo creo que es bien diferente el prepararse, ¿no?, y a eso iba yo, o sea, ¿qué tan difícil o qué obstáculo deportivo te has enfrentado hoy por hoy?, porque Colorado, pues definitivamente no es como nuestro México, pero tampoco le pedimos nada, me gustaría saber tu óptica, ¿qué has tenido que enfrentarte? Pues, mira, totalmente ya que llevamos varios años, digamos, caminando en mi carrera, digamos, así es, como ingeniera, y aparte del triatlón como amateur, es decir, y con el cine profesional en el triatlón, en la larga distancia, que es la especialidad, entonces, renuncié a mi trabajo, y, bueno, pues, empecé a, como decir, como, con la categoría de grado, o sea, como van a tener diferentes competencias a nivel internacional, y a lograr lugares, y todo, entonces, fue como la pesada para, digamos, hacerme profesional, ¿no?, que ya una vez que tomé la decisión de saltar a prom, y, y todo, pues, ya recibí, este, empecé a venir aquí a Colorado, pues, para apretar a mí, porque sabía que no iba a tener el reyéndolo, Sí, no, es cultural, me imagino, me imagino, pero al final, bueno, yo creo que cuando quieres aprender de los mejores, hay que ir al lugar donde se entrenan ellos, aprender, pues, prácticamente su, su, su método, ¿no?, no, no necesariamente ser igual a ellos, y creo que, pues, como lo estás compartiendo, que, pues, al final de cuentas es esto, una experiencia que nos, nos haces ver desde este lado, desde donde estamos sentados, pero que al final, creo que el compartir el conocimiento nos hace más grandes, más grandes, porque el sentido es el tener la humildad de, de escuchar a otros, creo que eso tiene mucho sentido. Ahora, me voy a, a esta parte final de la charla, que siempre me, me gusta llamarlo de esta manera, como, como resumes, a lo mejor, en, no sé, en una palabra, en un momento de, de esta vida deportiva, pues, tus logros, y al final le cuentas algún proyecto o competencia futura que venga para ti en este, en este cierre de año, o ahora en 2019, ¿qué nos podrías comentar al respecto? Pues, mira, eh, la verdad es que, bueno, un mensaje que les puedo dar es que no es tarde para siempre en tus sueños, y, 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 nunca sabes realmente, eh, que se tiene, eh, de parado el destino, pero, también hay que tomar como, eh, salto de fe, y arriesgarte a ti en tus sueños, aunque, a que están locos, o, 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 como que no, no tienen ni bien de cabeza, pero, yo creo que cuando tú sigues a tu corazón, eh, definitivamente te va a llevar a algo muy bueno, y, ahorita, en este año, eh, me siento contenta, porque, como mexicana, soy la única que está corriendo, este, como profesional en larga distancia a Ironman, entonces, logré, creo, competencias, son bien, que no va a ser la última, en, eh, en, en, en Ironman Burger, soy novena, y en Ironman Taiwan, octavo, entonces, bueno, mi expectativa y sueño, primero Dios, es, de irle para llegar a, al dos, para llegar al dos, cinco, al dos, tres, entonces, pues, sería, pues, algo, algo sensacional, algo increíble, y algo que también puede motivar mucho a, 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 a las personas de México, de, de que se vaya a tocar en grande, y que, y que, y que siempre, es, eh, es cuestión de, tener, eh, la dedicación, y las ganas de trabajar bien fuerte, pero de que es posible, es posible, y de que es segura de que lo podemos lograr, y, 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 por algo pasa a las cosas, yo sé, yo siento que, también tengo esta, este llamado a mi corazón, porque, a lo mejor, en una forma a otra, yo puedo tocar la vida de otras personas, ¿no?, y, y a la vez, estas personas pueden tocar la vida de otras, y, al final, es como vienen los grandes cambios de mi país. De acuerdo, pues, primeramente, agradecerte por estos minutos, por este espacio, igual, mira, y ya, para, igual, despedirnos de la, de la audiencia, pues, alguna red social en la cual te puedan localizar, y, obviamente, estar en contacto contigo. Perfecto, pues, nuevamente, gracias, amigos, que la pasen muy bien, un servidor, mando y tres, se despide, que la pasen excelente, hasta pronto, y...